Hola chicas, el video que les traigo hoy va a ser de como yo me estiro este pelo. Les voy a mencionar sobre la plancha, los productos, las técnicas que uso para estirarme el cabello y nada, lo primero que les digo es que yo me hago un tratamiento no toda la semana, sino como dos veces al mes. Trato entre la sal, entre el aceite de coco o si no cualquier acondicionador hidratante o reconstructivo porque mi pelo se dañó cuando me lo pinté de negro. Sí, se ve así super pasú y esto es bastante lacio y bastante calmado para lo que normalmente mi pelo ve. Mi pelo es super frizzy y una loquera. Los productos que yo uso en el cabello. Yo me lavo el cabello con esta gama de Pantene. El shampoo y el acondicionador son de la misma gama. Este es el Overnight Miracle y yo siempre, cada vez que me lavo el cabello, siempre me lo echo en el cabello de punta a mitad de cabello. No en las raíces, para nada. Esto es lo que uso. La plancha que yo utilizo es la Ipac Argan Infusion Styling Iron y es esta. Te da la opción de tener el Steam. ¿Cómo se dice Steam? Sí, pues Steam esto que está aquí. Yo siempre lo pongo en el más alto. El producto que está aquí adentro. Siempre que compras una Flat Iron de esta, siempre te viene con un potecito de esto. Sí, de esto. Que es el Iron Repair Solution. Y pues vienen dos, vienen dos diferentes tipos. Utilizo, yo el que utilizo es el Strength and Constructed Weak and Damaged Hair. Que es más para el pelo fino y para el pelo dañado y más tratado. Y este es para... Este es lo mismo, pero es para pelo súper rizo y grueso. Este yo lo uso en el cabello de mi suegra. Y cualquier persona que le tenga el pelo que tenga el pelo grueso, pues eso lo utilizo. Y antes de yo pasarme la plancha, yo siempre la pongo... Así se ve, no sé si se puede llegar a ver la temperatura aquí adentro. Pero... Este calienta 450... Hasta 450. Y calienta súper rápido. A mí me encanta. Y antes de yo empezar a secarme el cabello, siempre utilizo pues mi Arcan Oil. Que esto lo puedes conseguir en Sally's. La plancha la puedes conseguir en Sally como por 70... 70 dólares. Y así. Si me ven mirando para acá, está el espejo aquí al lado mío. Nada. Yo lo que hago es que me divido el pelo en... Sesiones pequeñas. No muy pequeñas, pero pequeñas. Si se puede pegar esto. Oh, y la plancha es marca Iron también. Nada. Utilizo una peinilla así de gruesa. Y ya está. Y como me deja el pelo súper liso. Y como me deja el pelo súper liso. Ah, un caldito demasiado. Y ya está. Ah, un caldito demasiado. Ah, un caldito demasiado. Ah, un caldito. Y ya está. Hola. Y ya está. Ah, un caldito demasiado. Y ya está. Así está. Ah, un caldito. ¿Cuál? Ah, un caldito. Para que te veas. Ah, un caldito más. Señor. Ah, un caldito más. como vieron yo cada vez que me estiro el pelo me lo estiro para el frente y eso es para que no me quede como si estuviésemos muy flat a mi no me gusta el pelo demasiado de flat eso es lo que hago y con esta plancha si tu la pasas lo suficientemente suave te estira el pelo en una pasada más está bastante la que no me lo veo como pueden ver yo trato de no tocar el pelo con la mano porque uno tiene aceite en las manos y cuando uno suda cuando se lo está estirando como que hace el trabajo en vano bueno, voy a seguir con el procedimiento y regreso cuando esté en la parte de la corona ok, ya estoy, no se si se puede llegar a ver vamos a ver ay, si estoy en el baño por si acaso me queda esta parte de acá arriba so, lo que yo hago es aquí sigo con pedacitos super pequeños este cada solo peino bien y lo estiro para atrás otro pedazo yo sé que antes ya no tengo ampollina yo lo que hago es yo lo que hago es que lo hago así para rostrar no sé si estaba en frame así pero si escucha como que un abanico es el abanico es el abanico del baño porque como esta plancha bota mucho este ¿cómo se llama eso? este vapor prende las alarmas so pues yo trato de no hacerlo en otro lado porque hace como un mes atrás me me pegué a planchar el pelo en el cuarto y se activaron todas las alarmas y no querían apagarse so por eso lo estoy haciendo en el baño y ya está así es que queda mi mi cabello y así quedó así quedó mi cabello es bastante largo a ver si puedo mostrarle es bastante largo oye bastante largo a ver si se puede lograr a ver está casi por la cintura si estoy gorda no me miren eso y pues nada espero que este video les haya ayudado muchos me han preguntado como yo hago para que mi cabello esté sano y largo yo misma me corto el cabello so yo me corto el cabello me hago mis tratamientos trato de no darle mucho maltrato como con la plancha y nada cada mes o cada seis semanas yo me corto las puntas yo misma y me hago mis tratamientos de coco que es lo más importante el aceite de coco hace que el pelo crezca tiene mucha 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 proteína mucho este no sé cuáles son los beneficios tiene muchos beneficios como para la piel como para cocinar como para para el cabello este no sé mucho así porque no no me he puesto a averiguar pero lo he usado de siempre y me encanta siempre siempre lo utilizo no muy seguido como lo utilizaba antes pero lo uso y nada la voy a ver en un próximo video saben que si tienen alguna duda alguna pregunta no duden en dejármela saber recuerden que si no se han suscrito a mi canal suscríbanse y recuerden que tengo facebook instagram tengo mi blog channel y todos esos enlaces van a estar en la cajita de información y espero verla por mi otro canal muchas gracias a todas mis bendiciones y se les quiero apuntar bye